Bésame, yo quiero sentir los dichos de tu boca Abrazame, con tu palabra y tu voz, está en ese Mi Belén, me está llamando A sus habitaciones Llévame contigo, corremos de ti Dime dónde estás Yo quiero encontrarte ¿Para qué pagar? Andar como un errante Dime dónde estás Yo siento la voz de mi amado Mi amado está llamando Yo siento la voz de mi amado Mi amado está llamando Bésame, yo quiero sentir los dichos de tu boca Abrazame, con tu palabra y tu voz, estremece Bésame, abrazame, con tu palabra y tu voz, estremece Está la historia Bésame, con tu palabra y tu voz, estremece Bésame, con tu voz, estremece Bésame, con tu palabra y tu voz, estremece Bésame, con tu voz, estremece Bésame, con tu voz, estremece Bésame, con tu voz, estremece